¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Aaah! Moogies TV, esta vez vamos a reaccionar a Jujutsu Kaisen, el capítulo 1 y 2. Nada, espero que les guste, si es tu primera vez aquí, suscríbete. Viajando como el barrio. Sin más, vamos a empezar. Gracias por estar aquí. ¡Corte, corte, corte! ¡Uff! 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 ¡Ay, mi madre! ¿Y todos esos papeles? ¡Uff! 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 Estás destinado a morir! ¿Una sentencia fue? Sí, empezó... llegó, eh... ¡Impactante! La escuela Jujutsu. Yo supongo que es una escuela de magia o algo así. La hechicería. ¡Burgaría! ¡Ay, qué lindo! ¡Burgaría! Siempre hay un despeinado. Y ya le gusta esa mira. Así. El despeinado. Aquí vamos a sacar cacho. ¡Oh! ¡Oh! Puede que él se lo esté imaginando. ¡Monstruos! Tu la hace 2. ¡Qué jajos de suerte! ¡Qué jajos de suerte! ¡Muy bien, estoy la dulce! ¡Whaaaat! ¡Somadventemente! 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 ¡Oh, oh! ¡No les importa! ¡Poderito! Aquí es lo que comienza... El presidente de las energías malditas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No les importa! ¡No les importa! ¡No les importa! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Se trata de tus padres. No me interesa. Para mí que eso de sus padres va a tener importancia más para adelante. ¡Oh! 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 ¡El abuelo sabe! No esperes ratito, solo ayuda a los. ¡Somadventemente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Fuerte! ¡Mensaje de vida! ¡Eso fue... eso fue cool! ¡Mmm! ¡Fuerte! ¡Si él quiere morir con más estilo de ahí! ¡Muyó! ¡Ay, pero! ¡Se murió! ¡Ay, mi amor! ¡Se murió! Él le dijo, déjame morirme, déjame morirme con estilo. No, pero se fue bien. No, pero se fue bien. No. Y tú dices que eso va a tener importancia lo de los padres. ¡Ay! Porque el hecho de que él se lo quería mencionar y no pudo, más para adelante va a tener algo que ver. ¡Uy! 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 No. Y lo que él sintió venía de él, entonces. Sí. No de la reliquia. Quizás que él había tenido más contacto con. Oye, puede que ellos ya estén muertos. Los amigos... Se abrieron el sello. Todavía. Obviamente Él no se va a quedar ahí No, no, no Ah, pero lograron escapar Ay Tú estás viendo esa vaina Y Yuchi No Anda Ay, Dios Ay, Dios Oh, oh Bello, yu, yu No, 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 no ¿Qué es eso? Oh Vayan, ¿y qué? Y festejen Él tiene como una técnica De crear esos logos, supongo Él va a entrar Uf Siguen viniendo Parece que el hueco que se armó Es como un portal Ay Por eso monstruos no están en esa Oh Se terminó a uno ya Oh 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 Tú ves, ahora sí Sí, él tiene mucha fuerza, ¿verdad? Recuerdenlo Lo que se me sube Bro ¿Sintieron? Oh Oh Los mochones en la mitad ¿Y el otro? Mija, están comiendo los perros La cena Oh Mira eso Tú ves, el negro parece un perro Son su familia Él es un perro también Coño No Él no puede quedar ahí Él no puede quedar ahí No, no, no No puede quedar ahí Está crazy Ese tipo Ya está al lado, ya está al lado Perra Es enorme El mío Ese mío también Pero ese pana parece que vuela No, mi cabrón es fuerte Él es fuerte Tú necesitas como lanzar la vaina de hierro Por lo menos lo está golpeando Pero Oh, se reconstruyó Se regenera Me está empezando a marear El dedo ¡El dedo, el dedo, el dedo! ¡No! ¡Cómetelo! ¡El dedo! De ser poseído Coño, va a tener un demonio dentro Eso lo va a dar más fuerza Ya lo vi venir Loco, comerte un dedo Tú estás sádico ¡No! ¡No, no te lo acabo! ¡Guau! El día me se lo trago completo ¿Tú quieres ser todo? ¿Tú quieres ser todo? ¿Qué haces? La posibilidad Sabemos que la de él ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 No me veía que no la va a poder controlar ¡Ey! Si, yo te lo paseo la mujer es un malvado está peleando oye compañero está marcado profesor Se duro Si tiene los ojos tapados y ve como quiera Ah, ahí es seguro Cuando se lo llevan Oíde, ahí es seguro Cuando se lo llevan y lo encierran Porque el tipo de que parece En la habitación también Se fusionaron Es gracioso Para nada Es como curao Danos 10 segundos Soy el más fuerte Mira, lo dejo salir Él es el más fuerte Lo mató Tendría que lucírmelo un poco Le dije mal al maestro No sé más Una violencia inhumana Una velocidad, velocidad inhumana Darán problemas Ya no pasan los 10 segundos Ya no pasan los 10 segundos No han pasado los 10 segundos Que sigan, que sigan peleando Ocho Nueve Eso ya sucede el pronto Otra vez Itadori Qué fuerte Oh my God Es que Él como que no es un humano normal Qué sorpresa De verdad puedes controlarlo Se volvió Itachi Mira ¿Qué le hizo? Lo noqué Lo noqué Demasiado O sea, que él es especial Que lo puede contener A todos los dedos O sea, se va a volver más fuerte Y más fuerte Le tienen dos opciones Ahora mismo Y morir después de absorberlas O sea, que si desaparecen todas las cartas Si se acabaría la maldición La gente dejaría ¿Aún tienes el dedo? ¿Se lo va a comer? Está bien feo Un dedo de un demonio Lo está dudando ahora Y creo que cada vez Va a ser más difícil controlarlo Él no lo va a poder controlarlo Ya llega un 10% Exacto, cada vez ¿Qué pasará? Ay, ay, ay Ya, el profesor Está confiado Que se dice Yo te lo voy a poner como quiera Mira el profesor Mira el profesor Se cuadra de una vez Ah, él está Que lo va a matar acá No, 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 no Qué duro Ahorita Mori es fuerte Si Que no está contendiendo así ¿Entiendes? Eso parece que está abandonado O seguro es hijo de un demonio Puede ser No se le hace raro Porque va a parecer Y luego me ejecutarán No Qué críptico Existió como persona Sin éxito Es el rey de las maldiciones Él o tú El profesor está Lo vencería Es el rey de las maldiciones Es el rey de las maldiciones Lo he de las maldiciones Es el rey de las maldiciones Si recuerda todo su poder Me daría algunos problemas El profesor está Ay, ay, ay ¿Qué? No eran peluches ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡No! ¡Qué problema! ¡Luffy vs! ¡No! ¡Por allá de eso es más largo de la ocasión! Bellamy Pero el resultado es final Es diferente Oh 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 y coja la guardia perdón wey esperate hey hey a él le gustan las mujeres me tripea porque el profesor es como nice, como chévere como gracioso, pero cuando hay que pelear está serio mamaste porque eso fue hace mil años y él simplemente tiene historias él nunca luchó con él en realidad muy duro demasiado muy duro está bueno está bueno que lo que decía Andy, que cuando él abra los ojos el profesor está a otro nivel si, me da curiosidad porque él tiene los ojos tapados no sé si no sé si es por estética porque se va a decir que cool o si es por algún específico dudo, dudo que él sea tan fuerte como el demonio con todo su poder o seguro por concentración porque entonces no tendría sentido si el demonio al final recupera todo su poder no tiene sentido que él le gane y diga yo le gano porque él solo le va a ganar y el protagonista no va a tener importancia ya lo hubiera derrotado no, que el demonio está dividido desde hace mil años está dividido entre todos los dedos que andan por ahí y hace mil años un demonio viejo y también dijo que el problema es encontrar los dedos o sea si ellos tú sabes, si yo lo encontrara ellos pudieran no, como dije ahorita que podría ser, qué sé yo hijo de un demonio quizá o que también trabajaron con hechicería y fueron así y volé fuerte ya eso es todo en la próxima